Menos mal que está todo bien, podría haber sido, o sea, no sé si podría haber sido peor, pero confiando en él 100% nomás y agradecer a todos los que vinieron a verme, a la gente que me ha mandado mensajes, que me ha llamado, recién ahora tuve mi celular y he podido ver en Twitter las llamadas, todo eso, me perdonen si no respondo, pero es porque no tenía mi celular y de verdad que me emociona ver todo el cariño de la gente, gente que ni siquiera conozco, o gente que trabaja acá en el mismo hospital que me ha tratado súper bien, así que nada, puedo agradecerlo a todos y eso, o sea, no me di cuenta ayer cuando me estaban cantando, el del dolor y la desesperación era demasiado, pero me di cuenta que había gente aquí igual esperándome y agradecerle a ellos también, de repente no les correspondía, pero de buena onda estuvieron ahí. Nada, bueno, de no darme la gracia y ojalá que vayan todo el domingo a alentar a San Carlos porque seguro ganamos. No, esperando a ver cómo me voy sintiendo, si puedo aguantar o no el dolor, pero, pero nada, pues si me toca ver el partido acá o si estoy en mi casa o de repente si puedo arrancarme al estadio, ojalá que pueda hacerlo, pero deseando todo para este domingo. Gracias. Gracias.